Fueron vistos por última vez el pasado domingo 27 de diciembre a 243 kilómetros mar adentro de Pijijiapan, dos pescadores originarios de Tonalá quienes continúan extraviados en altamare del Océano Pacífico. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas activó protocolo de búsqueda de los dos pescadores con el apoyo de un avión Islander matrícula XC-DIS de la Dirección de Rescate Aéreo Halcones de Chiapas en coordinación con la Delegación Regional de Protección Civil Ismocosta y la Secretaría de Marina. Sin embargo, a la fecha no han podido dar con su paradero. La dependencia estatal recibió reporte del Comité Comunitario de Protección Civil de Boca del Cielo sobre la desaparición de una embarcación pesquera, la cual perdió comunicación el pasado domingo 27 de diciembre. A la fecha, el mal clima incluso ha dificultado la búsqueda. Así lo explicó Guillermo Soto Palomeque, delegado de Protección Civil del Estado, Delegación 9, Ismocosta. Pues continuamos con la búsqueda con embarcaciones. Ahorita por los efectos de norte te quiero comentar que es muy difícil iniciar las búsquedas. En la parte adentro del mar tenemos muchísima bruma con efectos de vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Eso nos impide que de una u otra manera iniciemos o continuemos con la búsqueda. La lancha en la cual viajan los pescadores era tripulada por Ramiro Vázquez Vázquez de 27 años de edad y Alfredo Vázquez López de 30 años. Ambos desaparecidos son originarios de Boca del Cielo. Su embarcación cuenta con las siguientes características. Matrícula 0701-02613-6, motor fuera de borda marca Yamaha, número de certificado nacional de seguridad marítima SSOCP-94-MFGG, nombre de la embarcación JASMIN-4. Para Meganoticias reportó Harald Salim. ¿Qué es lo que se llama?